El gobierno y el partido más corrupto de la democracia no pueden hablar de calidad democrática, pero vienen aquí ustedes y se atreven a hablar incluso de índices de calidad democrática. Y lo hace usted, que tiene a su esposa imputada por corrupción. Viene usted, señor Sánchez, usted, que recibía en el Palacio de la Moncloa, en la casa de todos los españoles, como dijo ayer, al socio de su señora. Ahora, usted, cuya esposa dirige una cátedra en una universidad pública sin ser ni siquiera licenciada, lo dice usted, cuya esposa registró a su nombre un software pagado con dinero público de todos los españoles. Y lo dice usted, señor Sánchez, y no sé qué tiene esto que ver con la calidad democrática, cuya esposa da clases, la esposa del presidente del gobierno, sobre cómo captar fondos públicos, siendo usted el que lo reparte. Acaba de anunciar 100 millones de euros para los medios de comunicación. Estaría bien que nos diga usted dónde aprendió su mujer sobre captación de fondos públicos para después ir a enseñar a otros sobre cómo captar fondos públicos. No ha sido en una licenciatura, quizás sea autodidacta, yo no niego su capacidad de aprendizaje, o quizás se lo haya podido explicar usted, pero sería muy bueno que nos lo diga aquí. Y también que nos diga qué tiene que ver con la calidad democrática que la señora del presidente del gobierno acuda a declarar a un juzgado con los privilegios que en España no tiene ni siquiera la realeza, con un dispositivo de seguridad vergonzoso, con los medios de comunicación alejados. Pero si hoy me concede una gracia, le pediría que me conteste solo a una pregunta de todas las cosas que le voy a decir. Usted nunca me contesta ninguna pregunta, ni siquiera en las sesiones de control. Pero me gustaría que hoy conteste a la siguiente pregunta. Señor Sánchez, ¿a cuántas empresas cotizadas que dependen de su regulación llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Suba aquí y atrévase a decir que usted no llamó a ninguna. Es capaz. Lo sé. Nos habla de calidad democrática cuando hay un señor con los mismos apellidos que el presidente del gobierno que tiene un sueldo público sin acudir a su puesto de trabajo. Y nos habla de calidad democrática cuando hay un señor que tiene ese puesto de trabajo sin despacho. Y tiene un despacho justo cuando comienza la investigación de la Guardia Civil. Y nos hablan de calidad democrática cuando hay un señor que trabaja en la Diputación de Badajoz desde Portugal o desde Tailandia. Aún no lo sabemos. Y parece que también tiene que ver con la calidad democrática trabajar en el sector público español y tributar en el extranjero. Eso aquí solo se puede hacer con determinados apellidos. Pero no está al alcance del conjunto de los españoles. Y estoy seguro que hasta los diputados de otras fuerzas políticas que le apoyan se arrugan en el escaño. El gobierno del señor Sánchez está hundido en la corrupción económica, familiar y política, partidaria. En la corrupción política que representa la ley de amnistía con la que ha comprado su investidura. Y en la corrupción institucional que representa el asalto al Tribunal Constitucional que ha servido para garantizar la impunidad de los seres. Porque hoy lo que sabemos es que siete magistrados colocados por el Partido Socialista con la ayuda del Partido Popular han actuado para que la impunidad de la peor corrupción cometida en España sea un hecho y para salvar a dos presidentes del Partido Socialista. Señor Feijó, no es ético ni es estético pactar con esto. No es ético ni es estético llegar a acuerdos con el Partido Socialista. Lo digo porque ante lo que estamos viviendo que entiendo que le molesta y le preocupa escuchando su intervención no se entiende que se repartan todo con Pedro Sánchez que se repartan ustedes el Consejo General del Poder Judicial dándole un aliento que se repartan el Tribunal Constitucional y que hayan nombrado ustedes a Conde Pumpido teniendo en cuenta lo que ahora estamos padeciendo que se repartan el Tribunal de Cuentas Radio Televisión Española la Junta Electoral y las comisiones parlamentarias tanto en el Congreso como en el Senado además de los sillones en Bruselas. y lo que no se entiende es que después de esto señor Feijó se atrevan ustedes a hablar de la pinza de Vox y del Partido Socialista y de que Vox es el mejor aliado de Sánchez que lo digan ustedes y que también encarguen a todos sus plumillas ya veo que cabecían y dicen que sí a que vayan a decirlo y luego vienen aquí y lo pactan todo con Sánchez en esta Cámara y en Bruselas. Todos ustedes unos y otros van a discutir hoy y están discutiendo sobre calidad democrática y lo hacen entre el gobierno corrupto hasta la médula y la falsa oposición pero hacen como que discuten porque se finge discutir sobre calidad democrática cuando se han repartido los jueces como cromos y además se han ido a hacerlo a Bruselas y probablemente allí se lo han impuesto esta señora que no se sabe de quién es aliada si del Partido Popular o del Partido Socialista la señora von der Leyen fingen discutir sobre calidad democrática en esta Cámara a la vez que han acordado aumentar el número de políticos en Castilla-La Mancha ustedes dos cuando hay una deuda y un déficit permanente en las administraciones públicas y el pueblo español sufre fingen discutir sobre calidad democrática semanas después de haber votado a favor de iniciar los trámites para una regularización masiva de medio millón de personas que no cumplen la ley de extranjería que no respetan las leyes para quién es la ley en España desde luego no es para los cómplices de investidura de estos señores parece que tampoco para los ilegales la ley en España solo es para los españolitos corrientes que pagan impuestos y que están hasta el cuello altos tareas